Este viernes, la Asociación Dominicana de Profesores ADP celebró el Premio Anual a la Excelencia Magisterial, donde los docentes galardonados fueron reconocidos con pergaminos y premios en efectivo. Este año fue dedicado al fallecido educador Leo Vigildo Salazar. En el nivel de compromiso, en el nivel de solidaridad, en el nivel de conciencia del Magisterio Franco Vaporizano, porque al momento de estar en el montaje de todas las actividades que hemos realizado durante toda la semana, que han sido varias y que hoy se coronan de manera exitosa con este acto, se produjo una decisión del Comité Ejecutivo Municipal, señores de las empresas, señores invitados, invitadas, en el sentido de realizar este acto y de organizar todo el componente del evento y decidir posponer la parte festiva bailable para otro momento por el fallecimiento del profesor Abel Paulino y por los accidentados en el caso del presidente del Tribunal Disciplinario, el profesor Juan Cavalas. En primer lugar, al doctor Emanuel Antonio Hernández Sánchez. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.